¡Una, dos, tres! ¿Qué onda, precios? Bienvenidos a un nuevo vlog de Simona Wedding. Pues, estamos saliendo del gimnasio por segundo día, porque buen chui, si se levantó, ahí se levantó. Entonces, en este momento vamos a ir a unos kayaks con buen césar, hacer más ejercicio. Estamos viviendo una vida fit que no nos tocaba. Ya nos surgía un poco de paz, de ejercicio, de serotonina. ¿De qué? Serotonina. Bueno, de esa chingadera. Entonces, en este momento vamos a darle, vamos a grabar, vamos a echar unas tomitas. Entonces, va a sacar, mi amigo, el dron. Casi me atrepelle este, cabrón. Tengo como una semana intentando lavar el jeep, pero nunca nos da tiempo. Entonces, vean la porquería que es en este momento. La verdad, se ve de huevo, se ve chingón. Me gusta, es un nuevo rap. ¡No te voy a abrir! Y pues, vámonos. El buen César, aquí está. Vean qué chula. Qué chulo. Mira, este güey crece por día. Vean el tamaño que tiene. Se ve chiquito tu racer. A ver, métele nitro. Ah, huevo, huevo. Ahorita le digo. Chiqui, chiqui. Chiqui, chiqui. ¿Ven qué preciosura? Pues, el día de hoy, estos son nuestros vehículos. Nuestros movimientos. Es que le ha miedo al pato. Vean el tamaño de esas chingaderas. No me dan miedo. Acá llevo las arañas, güey. A ver, yo la quito, yo la quito. No, 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 no. No saltan. La otra se cayó. Vean, esta es la piel. ¿Dónde está? A ver, Chuy, si se la aguanta. No, güey, yo fui al Gimayeri hoy. ¡Órale! ¡Qué mamado, güey! Venga, sí. Oye, oye, bro, ¿dónde dejaste tus nalgas? Me canta, güey. Están dormidos todavía. En el otro short se te olvidaron. Hablas de esto. Vamos a ver si no estoy tan pendejo remando, ¿verdad? Aunque yo creo que sí. Pero bueno, yo tengo a Chuy, que es mi ayudante, véanlo. Ahí anda chameando. Yo no estoy haciendo nada porque estoy grabando. A ver, Chuy, si quieres te ayudo y tú graba. Pero lejos de ahí, que estaba la puta araña enorme. No me dan miedo. A ver, Chuy, tú vas a remar y yo voy a grabar. ¿Estás de acuerdo? Obvio. La otra tapita que le enseñó. Vean qué lugar. Miren, este trae todo el recubrimiento que le quiero meter al Jeep. Vean, es esto. Y aún así, vean el óxido todavía. Ya se lo empieza a comer. Está cabrón. Sal y tren, ¿no? ¿Cómo se llama? A ver, Chuy, que se vaya agarrando a uno de un lado y yo del otro. Y pues Chucho, como todo el día está autvisteando, ya lo dejamos a la verga. Estamos paseando el kayak. 4x4, ¿verdad? Yo le barriga, señor vergüenza. Vamos a voltear, pendejo. Vean qué preciosura. Aquí en Caleta, Tancán. A ver, métela todo lo que da así en la curva. La verga. Sin miedo al éxito. Drift. Drift. Vamos de lado, aparte. Y el día de mañana vamos a ir con races, los Jeeps, unas amigas. Va a estar bastante. Bastante. Ya, Chuy, ya regresamos por ti. ¿Te dio miedo? Vamos a dejarle al Chuy otra vez. Dile, córrele, Chuy, córrele. Ya dejé el puto celular. Pero ahí sabes que en el medio del mar no vas a poder estar hablando con tu celular. ¿Tú sabías ese dato importante? Ok. Chuy, ¿vamos? ¡Vamos a cabalgar! ¡Vala, virga! Toma tu palo, pendejo. El Chuy anda de influencer. El Chuy, el influencer. No, 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 no. ¿Viste? Toma. Ay, casi me mato. Todos son los imágenes. Ahí estás a Drembo. Estoy intentando hacer un video. Ya voy en 23. Ahí está. Venga. A ver. Siento que nos vamos a romper el hocico. Venga. Chuy. Toma, a ver. Me voy a parar. Espera. Espérate, espérate. Tú quédate, tú quédate. Tú quédate. Ya me voy sin el Chuy. Ahí está. A ver, Chuy, navega que estoy grabando. Somos unos pendejos. ¿Qué opinas? Bueno, nada más pasamos las olas y seguimos grabando. Si no, se baja esto. ¿Puedes a don pendejo de Jesús? Sí, eso fue y se lo olvidaron los... Ahora nos tenemos nada que ver. A ver. Celular, hace el trabajo por mí. Vamos a estar sacando videos con este coche. Vean. Es un Can-Am. Au. Las pinches piedras. Es un Can-Am Turbo R. La neta está muy perro. Chequen esto. Yo creo que voy a hacer un review más específico de esta nave. Trae motor literal de una motocicleta. Es 1000 y trae turbo. Entonces, está muy perro. Está muy perro. Pero aquí en la arena es una putiza la que le metes. Este güey lo trae muy bien cuidado. Se ve que lo lava cada ratito. Ahorita no está. Obviamente lo está ocupando. Pero se ve que llegándole echa su buena... Te he hecho un jale. Vamos a trabajar. Te he hecho un jale. Este contra ese. Pero cagada. No se vale, cabrón. A lo mejor me traigo el otro. A ver si es cierto. Este güey sí nos hace cagada. Cagada. Chocale. A la verga. Por envidia. Queremos uno así. Préstalos. Hacemos cambio. Dile. Acabas de perder un buen jale. Eres muy lento, bro. Riffo nos hizo pomada en esta. Pero vamos a echar la revancha. Una segunda. Venga. Una, dos, tres. Pensé que iba a ser formal, la verdad. Y voy a llevar. Cero. Párate acá, párate acá Y ya que se ponga junto No, pero de este lado Que se ponga él Si no lo puedo grabar Bueno, así Mira, mira Venga 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 Dos Tres No mames Y una requisita De cagada, güey No mames ¿Qué se siente, bro? Te acaban de humillar Una, dos, tres Ay, ese güey se huele al tope Y no hay pedo, güey Pero casi se lleva el cuche Y pues después de su gran derrota Una gran derrota Ya está de malas Está enojado Se va a poner a chupar Se va a empedar el joven Se va a poner a chupar